Osea que para ganarme las putas camisetas tengo que jugar un evento, que gracias Que lindo tema que tiene este juego Unlimited Mexican Club, Brazilian Clubs, Golden Wall ¿Cuál era? Ah, no que pasara, aca esta el puto tokey, versus SIA European Clubs, Mexican Club, Brazilian Clubs, Juan S. Guarnizo, River GG A la puta Esta muy piola Recompensa, aniquilarse, versus SIA Fuera de puta arma, solo por este evento, creo que si me vería la Kingsley, solo por este evento No Logra, logra una victoria ¿La ganó Grefg? La de las mujeres, la de las mujeres ¿La de las mujeres es quien ganó? Ecudubia Ecudubia No te entendí Ecububia ¿Exbushed? ¿En serio? Ah Puta Yo quería que ganen un Nickel Casillas, un Guarnizo, que se Contra el Club América, juego Puta O que se yo, un Chiquibay Por ahí, un Chiquibay Tres finales Anda la puta que te veo que ir a la Copa Argentina, como que tres finales, bueno Los jugadores ingresan a la cancha para un partido interesante, histórico Es el River del Peluca, dirigido por Pep Guardiola Contra el Club América Si Por eso me gusta Esto va a ser un puto partido bastante peleado, ¿no? No, 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 nada que ver Mi única puta duda ¿Por qué en el evento de Juan Guarnizo ponen el Club América? O sea, Juan es fan del América ¿Por qué tiene que chupapija? Estoy haciendo el puto evento por la remera del equipo de Juan y peló contra el América Si, pelea contra el... O sea, chupapija Pero por eso viene mi puta duda ¿Por qué peleó contra el América? ¿Por qué? ¿A qué viene? Puedo poner el equipo de MIA Por ahí Qué hijo de puta Bueno Vamos a hacer este puto partido Básicamente sería como un vistoso para mi puto equipo Bueno, vamos a por el equipo Qué lindo, la puta madre Messi Messi, el dios del fútbol, hablando en cancha Es que da para llorar, mirarlo, ver cómo habla como capitán Es putamente hermoso Y salen a la cancha los dos equipos Se separan para este histórico partido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Gracias a todos por acompañarnos desde sus casas Estamos en el día inaugural de esta eliminatoria Una jornada llena de ilusión Llena de expectativas Las selecciones anteriores de este certamen Nos han regalado momentos espectaculares, inolvidables Y seguramente esta no será la excepción No sé si llegan a apreciarlo desde sus casas Pero el clima que se vive en el estadio es fenomenal, inmejorable Ojalá los protagonistas de esta historia, los 22 jugadores Nos regalen un espectáculo acorde a este escenario El más monumental está de fiesta Como cada vez que juega River El rojo y blanco inundan las tribunas Y el aliento es... Qué lindo, tengo que jugar con el diseño y la foto, boludo Amigo, veo a mi equipo en cancha y me da un puto miedo Lo que digo, dios mío, esto va a ser una porno El saludo de Messi y Henry, los dos capitanes Hable el árbitro para ver cómo se turnan Como va a ser... Es que se destaca este jugador, Diego Es verdad, Rahmani debuta Arquero Sommer, el uno Después de la defensa Cuatro defensores Teo Hernández Amir Ramani Delay Y no se debe ver Garnacho Guarnizo Kimichi Cubo Mediocampista Delantero Messi Cristiano Qué linda delantero Suprente Sostigar Joder 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 Puta, no se debe haber más América Arquero Maragón Defensas Cuatro Calderón Caceres Calderón Sendejas Santos Valdes Fidalgo Y uno más Mediocampo O sea, que son cinco mediocampistas y un delantero Hala Puta Qué son esos dorsales que tiene el América, boludo Riven encara con 4-4-2 La clásica Y América 4-2-3-1 Juega más defensivo el América, por lo que se nota Va a jugar más a la defensiva Y es rival más al ataque Va a arrancar la puta paliza histórica ¡Oh! Y el puto culo América está vestido con la de boca Que puta paliza perfecta entonces Arranca el puto partido En cinco Va para Después tengo que cambiar a Ronaldo Después tengo que comprar la siete 5-4-3-1 Comenzó la puta paliza Vamos La puta madre Exacto mi hermoso De Paul Empezó bien debutando Garnacho Muy bien Muy bien eh ¡Qué hacía! 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 No sé así va a terminar No sé si va a terminar Cuando hermosa victoria la puta madre ¡Ay! 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 Messi! ¡Pasólo a Cristiano! ¡Cristiano! 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 ¡Messi! ¡Cristiano! ¡Messi! ¡Cristiano! ¡Messi! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Messi! ¡Uy! ¡Por Dios! la gente le aplaude, la gente le aplaude en su debut a Ronaldo hay, Ravani, Ravani gol en debut de Ravani, Dios mío y con asistencia a los 3 putos minutos 2 a 0, me parece que este partido va a ser una paliza descomunal vamos la puta madre si, si es Messi, Messi, el último día de fútbol esta para Messi, 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 y Messi, Messi encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi gol, 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 gol gol, 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 gol gol el Mesías la puta madre no se puede creer esta paliza descomunal de puta porque alguien es mejor como dije puto, River es mejor chito para el ERP jajajajajajaja jajajajjajaj jaja Uy, la puta la paria si, la puta iba a pasar para Messi, partner goooooooo slime e одной ¡Finto Ronaldo! ¡Así no hay garganta que abarca y eso! ¡Dos goles prácticamente seguidos! ¡Qué regalo inolvidable! ¡Estamos en Navidad de Locker! Ronaldo rellenó bien y provocó el error del rival. Deben estar lamentándose por no haberla reventado. Ya se puede decir. Creo que el partido está... ¿Lo tocaron? ¿Es infracción? Y su panza de mierda Pobre Marahona, vos también le metes mucha presión Hijo de puta, acabo de escuchar Dilrosun, acabo de escuchar Dilrosun Ah si Dilrosun Yo tenía un jugador así, pero no era este Dilrosun Oh si, creo que era este puto Dilrosun, como lo extraño la puta que lo pario Extraño el putismo Dilrosun Que putisimo el de Juan Juan, y eso carajo Más respeto con lo más puto, yo te cago trompado En los papeles nadie esperaba una diferencia tan abultada Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival El equipo estuvo a un nivel superlativo Están dominando el partido a su antojo Estos últimos minutos han sido arrollados de esto Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Se quedó con la cara de festejar Ronaldo dio cuenta enseguida de que le había que tomar chucar Lo dijo todo Y si, y si sos un hijo de puta Vos no sabes atacar a ella, sos malisimo No sabes atacar a ella Y no se le falta, pero ese pelotudo No te he hecho pelotudo No, 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 no. Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Traba abajo y se queda con la pelota. Ronaldo, allí avanza con todo. Y le pega el arco. Gol, 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 gol. La gente empieza a irse del estadio y es entendible. El equipo está sufriendo una paliza escomunal, histórica. ¡Messi! ¡Messi! Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el acelerador. ¡Paro a mano, qué oportunidad! ¡Es gol, es gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Ahí está el héroe de la jornada, completando el hat-trick. Incansable, insaciable, extraordinario. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado abultada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Y ahora sí, amigos, completa el hat-trick. Lo tiene bien merecido. Bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Busca habilitar a ver si lo aprovechan. Pasa el hueco. Ahí va, puede tirar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien maneja en el contra-ataque! Pero qué hijo de puta que sos. Es difícil neutralizar una transición ejecutada. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Ronaldo! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Bueno, esto ya es humillante, eh. Y por como están jugando, me parece que van para más. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Ronaldo, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Estos tipos de jugadores no se achican. Pero lo van a volver a intentar. Pase cruzado de jugo. La agarró genial. Aquí está. Brazo, 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 brazo. ¡Golazo! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! ¡Gol! ¡Azima y garganta que adelante viejo! ¡Dos goles prácticamente seguidos! La gente empieza a irse del estadio y es enterrible. El equipo está sufriendo una paliza descomunal. Histórica. La agarró. La agarró. La agarró. Me va a sacar a la mía. Vos, te lo vayas a sacar a la pija. Vos, te lo vayas a sacar a la pija. Sí, ¿no? O sea, el otro de la derecha. De la derecha. Messi, ¿y el gol? Messi, 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 Messi. ¡Gol! 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 ¡Un potente zapatazo! ¡Explota la garganta! ¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! Verdaderamente increíble. Convertido en el minuto 32. Pero va quedando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado ocultada la diferencia. Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Cuatro goles ha convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para a este muchacho? Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Guido, le hacemos! ¡Por favor traybamos de pedro en el foco! ¡Es un pendant dentro del salto! ¡Dijif! ¡Lo maravilloso! ¡Neve! ¡istiere...! Bien conquistas y según irá por más En los papeles nadie esperaba una diferencia tan agustada Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival El equipo estuvo a un nivel superlativo Una actuación extraordinaria Tercer gol en su cuenta personal Hoy está intratable Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol Son muy superiores en este tramo del partido Se aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Cubo recupera la pelota Si el pase es bueno puede ser No, no fue bueno Gran pase a través de la defensa Ahí va, oportunidad de abrir ¡Gol! ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol enorme Se encontró rápido con su mejor momento Con su mejor ritmo Ah bueno, hoy están imparables El equipo está entregado, resignado Quiere que termine el partido ya mismo Te cuento una puta cosa que te hace a mirar de risa Un hijo de puta ha sido un video en Youtube llamado Lamentable gameplay de FC24 vs. E-Fotball 2024 con buen... Anda la concha de tu madre Y el hijo de... Y el hijo de puta puso una miniatura que hice Y el hijo de puta... El hijo de puta puso una miniatura que hice FC24 vs. E-Fotball Me gusta ¡Jajajaja! ¡Qué hijo de puta! Tuvido que ponerlo gratis para no morir Hijo de mi puta, y la aposta no, la aposta si que no Esos son hijos de mi puta Si yo quedas tipando Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado Demasiado obultada la diferencia Perder así es durísimo, es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo Cuatro goles ha convertido en lo que va de juego Quiero irlo para Golo, 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 golo Un gol, un gol y el arlesba de la adminición es vivo de FuelVault Ahora estaba jugando more se encontró rápido en su mejor momento, con su mejor ritmo bueno, esto ya es humillante por como están jugando me parece que van para más y con este gol llega a 3, más o menos volvió loca la defensa durante todo el partido que gran rendimiento su macaquillo come banana estos últimos minutos han sido enrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador que dice el chihuahua tiene lo de pigmasia la gente empieza a irse del estadio y es increíble el equipo está sufriendo una paliza descomunal, histórica son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival creo que en esta primera mitad vimos que la mejor defensa es el ataque el equipo doblegó al rival con un juego agresivo por momentos asfixiante y prácticamente no lo dejó llegar a su área difícilmente puedan mantener esa intensidad y a su remains River play prácticamente líquido el partido en los primeros 45 minutos ¿Cómo se sale a jugar ahora el segundo tiempo con este resultado en contra? ¿Cómo se sale a jugar ahora el segundo tiempo con este resultado en contra? ¿A quién están los futbolistas? ¿A quién están los futbolistas? Durante mucho tiempo la ovación de los hinchas y su terrible actuación de hoy Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 46 minutos River play hizo algunos cambios para la segunda mitad Veremos si al técnico le dan resultado ¡Le pegó! ¡La puta madre! ¡La puta madre! Es correcta la decisión del asistente Por más que protesten que estaba adelantado ¡Después del susto que se pegaron algunos! ¡Ah, puta madre! ¡Le volo con toda puta madre! ¡Álvaro Fidalgo! ¡Empuja al equipo con su juego! ¡Azul pase y se anticipó a tiempo! ¡Neymar! ¡A��다 esta! ¡Si mete en una buena contra puede terminar el gol! ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡Rachmani! ¡Juan! Muy atajada, atajó de puta madre Muy bien, muy bien Tampo es justo un puto lazo de caja Vamos la puta madre Vamos la puta madre Grande Juan Bonilla goleando Una presentación inesperada Más que inesperada A Rosalba En los papeles nadie esperaba una diferencia tan agustada Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival El equipo tuvo un nivel superlativo Está claro que quedó de racha Es impresionante Todo lo que toca lo manda a guardar Vamos la puta madre Vamos que es ganar a las putas que lo parió Si lo ganamos por 20 putos goles No ganamos técnicamente Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien La gente empieza a irse del estadio Y es entendible El equipo está sufriendo una parisa descomunal Histórica Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que no hayan sacado el pie de la ciudad Rosal, 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 rosal Cerca del paro izquierdo Pasó muy cerca No pudieron ni quisieron detenerlo Pasó muy cómodo por el medio Pero le faltó exactitud para definir Se me tomó la mandíbula la puta madre Uy, cómo se complicó Dentro del alto El arquecistro Corazón del mar Corazón del mar Corazón del fútbol Grisante lo del mar Pobre arquegros, pobres defensores Que se los devore la tierra Ah, bueno, hoy están El equipo está entregando Quiere que termine el partido ya mismo ¿Qué va a ser? Todo el culo va a ser paro Tengo el partido Pecho frío Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Que buena esa que no solo puede ser Aquí el disparo Gol Gol Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol El resultado lo dice todo Los están pasando por arriba Bueno, esto ya es humillante Por como están jugando me parece que van para más Número 17 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Juan ya lleva 10 goles en el club Buenos pases, cortos al pie La puta madre ¡Ay, el travesaño, el travesaño! ¡Ay, el travesaño! ¡Ay, el travesaño! Es difícil realizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado, demasiado agultada la diferencia, perder así es durísimo, es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Son muy superiores a los que traen. Nisha, busqué en Youtube, busqué acerca del evento que viste con Howard Nisson y literalmente vi que alguien buscó en el Youtube, el juego de 24, emulador. No querían emularlos, hijo de puta. Hay hijo de puta que puso en un video que pasa si usas a Juan Guarnizo de delantero y el hijo de puta falsificó una foto y sale SD Juan Guarnizo 103 de media. San Emilio sits f fulfill the floor at the left. San Emilio invejería18 si ella protege. Está xupla lleno de 20 años, sino al mucho tiempo. Ese cubargentó unCA e sentador de distancia imp Va a ser una ICI un hot pickup salario Este carril tiene incandes porque no습니까. Estos últimos minutos han sido arroyadores y me parece que vayan a sacar el pie del acelerador. No, no, no. No, no, no. A los ingleses lo corrimos a todos lados, los alemanes tienen miedo de cruzarnos. Al brasileño no sabe lo que te espera. Cuando vengas a jugar a la bombonera, por los colores de mi patriado y la vida, como lo hicieron los soldados en Malvinas. Cuando me muera no quiero nada de flores. Yo quiero un trapo que tenga... Y dale, 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 selección. Y dale, 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 selección. El único puto cántico que aguanto de la bombonera es ese. Después del resto no lo soporto, boludo. Encima, no sé, el otro día vi unos comentarios, gato. Dios, qué puto cáncer visual me dio. Que tipo, nada. Un chabón, viste los típicos que hacen reportajes sobre fútbol en la calle. Bueno, el chabón fue tipo con toda la hincha, con todos los torcidas de Newell's. Y le preguntó a los hinchas de Newell's. Entre los dos clubes más grandes de Argentina, River o Boca, ¿cuál es el que odia más el hincha de Newell's? Y casi todos los hinchas dijeron Boca. Solo hay un pelotudo que dijo River. Porque River con Newell no sé qué carajo tienen que ver. Y entonces, como todo el mundo decía Boca. Por lo mismo, porque son hijos de puta, que son insoportables, que son muy creídos. Pero además, hay uno que dijo algo que es cierto. Que River gana algo, tipo, y jode un par de semanas, listo. En cambio, el hijo de puta, el monstruo, te joden todo el año. Tipo, tenés que joderte todo el puto año, cogiendo con que ganar una copita de leche. Igual, esa puta cosa es cierto. Tipo, es re cierto. Y tipo, entonces, nada, boludo. Yo me fijé en los comentarios, a ver si alguien decía algo acerca del que dijo algo de River. Y hay un monstruo, hijo de puta, que puso que lindo ese hincha de boca. Si no sos hincha de boca, estás en contra de él. Dale en mi boca, querido. Dios, que puto cáncer, boludo. Si no sos hincha, si no sos hincha, siempre están en contra de boca. O sea, como que si no sos hincha, entonces, bueno, lo odias a boca por defecto. Que chupapija, por Dios. ¿Odiar a boca por ser un club de mierda? ¿Odiar a boca por ser boca? Sí, según el chabón. Te podés calmar, hijo de puta. A mí sí le pueden poner el coño a este gran triunfo. Y ya, aunque se vezca más plata en el fruto de verdad. Compete el FIFA, Houdini. ¡Ay, la puta madre! Pero tomela, puto. Juan, enseñale cómo lo hacemos, Juan. Puto, le pegué mal, Juan. Te pido perdón. Dale, hijo de puta, que se nos ha despartido. Puta, que lo parió de esta, Juan. Juan, hijo de puta, te me mudaste. Terminó el evento. Lo respetejaban, pará. Lo respetejaban, lo respetejaban. Final perfecto. Formada redonda para el equipo. Dígame, Diego, ¿qué opinas del encuentro? Está claro que había un plan de juego sólido para lo que era un partido de alta tensión. Es una muestra de gran madurez por parte de los jugadores. Y para mí fue un triunfo bien merecido. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desean muy buenas noches. Y muchas gracias. Señoras y señores, queremos pedirle su apoyo para nuestra Fundación Solitaria Internacional. ¡Ah, qué puto partidazo! ¡Qué puto partidazo, la verdad! De puta madre. Entonces, completado, por lo tanto, ganamos la remera, la camiseta oficial de Aniquiladores. Y eso porque prácticamente el evento está en principiante. Me ha gustado que esté un poco más difícil. Pero bueno. La recompensa por la primera es la remera. Así que ya, técnicamente, completé el evento de Juan. Ahora voy por el evento de Rivers.